Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. ¿Qué te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables? Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. Estimados estudiantes, profesores y profesoras. Es un placer para mí darles la bienvenida a este evento que para nosotros como Escuela de Gobierno y Transformación Pública y como Tecnológico de Monterrey representa el trabajo en equipo, innovación y transformación y la posibilidad de construir una oferta académica más amplia y diversa. Sumamos a nuestras propuestas y a nuestras ofertas a la maestría de Derecho. Los tiempos difíciles requieren respuestas creativas y los tiempos de transformación requieren de procesos de innovación. Dos premisas básicas para mantenernos competitivos y en el liderazgo. Nuestra escuela es hoy una fórmula de éxito que garantiza una de las mejores ofertas educativas del país. Gracias por sumarse a nuestro modelo. El día de hoy, nuestro decano Alejandro Poiré nos brindará una introducción sobre la visión de la escuela y la importancia de este nuevo programa. Continuaremos con unas palabras de la directora del programa Aileen Matus. Posteriormente, la doctora Josefina Cortés presentará el seminario y a nuestro ponente Eduardo Pérez Mota. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Alejandro es doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Cuenta con múltiples publicaciones sobre temas relacionados con democracia, opinión pública, partidos políticos, libertades y prosperidad. También es decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y entre sus cargos en el servicio público, se desempeñó como secretario de Gobernación. Ha representado a México en muchos foros internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre otros. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto recibirles de una forma presencial y virtual a su casa, a su escuela, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en este caso desde su sede en Miscuac, en la Ciudad de México. Esta es una escuela que está inspirada en los valores y en las perspectivas del Tecnológico de Monterrey, que se asume como una plataforma de conocimiento que tiene la oportunidad de ser útil, no solamente para la creación de nuevo conocimiento, para la ampliación de la frontera de lo que sabemos y entendemos del mundo, sino sobre todo para ser una plataforma en donde el conocimiento sea espacio de transformación, sea espacio a partir del cual, desde el sector privado, desde el sector público, desde las empresas, las organizaciones, los gobiernos, los organismos multinacionales, las personas tengan la oportunidad de encontrarse, de coincidir, de discutir y de aportar, desde luego, a su desarrollo personal y profesional y también a la transformación de su comunidad. Esta escuela está inspirada también en la capacidad del cambio tecnológico y del avance científico para llevar a cabo cambios y transformaciones que nos generen resultados cada vez más valiosos, de una forma más rápida, más eficiente y con una lógica de generación de prosperidad, de alcance de oportunidades y de justicia en el ámbito público de nuestro país y del mundo. Esta nueva maestría, la maestría en Derecho que estamos presentando el día de hoy, es precisamente una evolución en ese sentido. Es el intento y el esfuerzo y la certeza del tecnológico de Monterrey, a través de su Escuela de Gobierno y Transformación Pública, de ofrecer a profesionistas que están enfrentando un mundo de una enorme velocidad en su transformación, de un impacto extraordinario del cambio tecnológico, desde la forma en la que se ejerce el derecho, hasta las materias y los temas en los cuales se tiene que regular la nueva actividad económica y social, reconocer ese impacto y esa transformación y ofrecerle a las personas que estudien este posgrado las herramientas para sobresalir, para poder tener un diferenciador desde su propio desarrollo profesional y también poder generar mayores resultados y tener en ese sentido un impacto más profundo en su comunidad y en su propia carrera. Esta maestría, además, no solamente cuenta con todo el respaldo del Tecnológico de Monterrey y de una planta y una facultad que desde la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y desde los distintos departamentos académicos de Derecho del TEC de Monterrey, te va a ofrecer herramientas extraordinarias de conocimiento, de discusión y de formación jurídica. Te va a ofrecer también el entorno de una escuela que se asume como un espacio abierto, plural, riguroso, exigente y muy enfocado en su propósito de transformación como un espacio para tu crecimiento, para tu desarrollo y para que encuentres a otras personas que, como tú, van a estar a la vanguardia de estos nuevos cambios que exige México y que exige la práctica jurídica en un entorno más amplio. Próximamente vamos a tener una presentación un poco más detallada del programa, pero sí quiero decirles que este esfuerzo y esta nueva oferta académica es parte también del reconocimiento de que el cambio tecnológico, tanto en el ámbito de las finanzas como en el ámbito de la regulación y en el ámbito jurídico de una manera muy importante, va a tener un impacto extraordinario en cómo se ejerce el derecho, en cómo se aprende el derecho y en cómo nos vinculamos con los distintos actores económicos, sociales y políticos desde el punto de vista de la regulación. Esta es una extraordinaria oportunidad y es una plataforma que va a contar también con el concurso de expertos y expertas de todos los ámbitos de la práctica jurídica para poder asegurar una formación extraordinaria. Agradezco especialmente a los amigos y aliados que nos acompañan aquí directamente en nuestra sede de MISCUAC con todas las precauciones sanitarias correspondientes y de manera muy especial al doctor Eduardo Pérez Mota por acompañarnos en esta ocasión y él será presentado ya en su oportunidad. Para poder seguir adelante con nuestro programa, quiero presentarles a la directora de nuestra maestría en Derecho. Ella es la doctora Aileen Matus, quien es desde hace poco la directora de la maestría en Derecho en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. En su formación académica cuenta con el doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, con la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la maestría en Derecho y Justicia Política por Birkbeck en la Universidad de Londres en colaboración con la Universidad de Pretoria. Sus líneas de investigación son el derecho internacional privado, el análisis regulatorio y práctico de los sectores del derecho internacional privado, ha trabajado como consultora jurídica para los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, España, la República Popular China y el Tibet y es desde luego para nuestro país, así como para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Ha impartido sesiones en materia de regulación y competencia económica para el Consejo de la Judicatura Federal, para la Comisión Federal de Competencia Económica, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Banco de México y otras dependencias. Es, además de una extraordinaria jurista, una extraordinaria profesora y nos sentimos muy orgullosos de que dirija nuestra maestría en Derecho. Muchas gracias, doctora. Adelante. Pues muchísimas gracias, yo estoy muy contenta de estar aquí. ¿Me puedo quitar esto? Sí, perdón. Estoy muy contenta de estar aquí. Hoy, pues, es el lanzamiento de la maestría y también la inauguración, ¿no?, o el primer seminario de regulación y competencia económica. Yo les voy a poder ahorita dar un enfoque y los antecedentes de la maestría. La realidad es que hoy vivimos en un tiempo en que todos los aspectos de nuestra vida, la profesional, la social, la privada, está influenciado por la tecnología. Si bien ya podíamos observar la transformación digital de muchos sectores, durante la pandemia se produjeron muchísimas innovaciones disruptivas en un corto tiempo que hicieron evidente la necesidad de nuevas competencias para afrontar esta nueva realidad. Si hoy volteamos hacia el pasado y vemos los diferentes cambios y evoluciones que se ha tenido en nuestra sociedad con respecto, por ejemplo, a la tecnología en diferentes sectores, al procesamiento de información, de cómo obtenemos la información, de qué hacemos con esta información, de la globalización, de cómo la digitalización ha ido borrando algunas fronteras, de la perspectiva de género, etcétera, todas ellas, ¿no?, y a pesar de que cada uno de estos cambios se ha dado en espacios y tiempos distintos, siempre ha habido un común denominador entre todas ellas y eso es el derecho, ya que el derecho regula no solamente la relación entre las personas, sino entre las personas y las cosas y hoy entre las cosas en sí. Entonces, el derecho mayormente lo que hace es normar estas relaciones por medio de sus marcos normativos y sus instituciones en general. Por lo tanto, si estas relaciones cambian, el derecho debe evolucionar con ellas, pero no solamente desde el punto de vista normativo e institucional, sino también profesional en cómo ejercemos el derecho y para lograr esta meta se requiere una nueva visión de cómo se debe enseñar el derecho y de cómo podemos entender la función del derecho actualmente. ¿Oí? Ok. Con esto quiero decir que la tecnología cambia diariamente al mundo y es por ello que es necesario amplificar la enseñanza del derecho. Además de una sólida formación, no solamente jurídica, porque puede ser una formación en otras profesiones, se requiere un modelo interdisciplinario y transdisciplinario que actualice las competencias que requieren los profesionales que ejercerán no solamente el derecho en el futuro, sino otras profesiones que se crucen con sistemas legales. No es que el derecho o la naturaleza misma de la ciencia jurídica vaya a desaparecer, sino que se requiere, además de una formación sólida, otra serie de competencias para poder ser catalizadores de cambios sociales. El paisaje, si nos imaginamos el paisaje sobre la transformación de las profesiones jurídicas, se dibuja a partir del impacto que va a tener la tecnología sobre el sector legal, pero también el impacto que tendrá el derecho sobre las tecnologías. A partir del desarrollo de situaciones reales, se van a generar nuevas conductas que regular, derechos que garantizar y obligaciones que establecer. Este ejercicio va a requerir una metodología que nos permita analizar condicionamientos sociales, económicos, políticos y jurídicos que repercuten en nuestra vida diaria. El cruce de la complejidad legal y la reformulación de los mercados requiere incrementar la conciencia y la crítica sobre la complejidad de las relaciones jurídicas para poder alcanzar soluciones flexibles que den respuestas a la demanda de la sociedad. Y para dar respuesta a esta realidad es que se diseñó esta maestría con un enfoque basado en la intersección entre el derecho, la tecnología y el análisis de datos. Esta combinación hoy está generando una serie de espacios que no podemos dejar de ver, como por ejemplo, las implicaciones legales del uso de nuevas tecnologías en diferentes sectores. A esto le podemos llamar derechos de las tecnologías. O también la posibilidad de desarrollar soluciones tecnológicas que faciliten procesos o permitan a las personas mayor accesibilidad a servicios legales, a servicios públicos, a la justicia. Y esto tiene que ver con la tecnología dentro del derecho. Y también, otro ejemplo podría ser la generación de eficiencia en los procesos legales, lo que llamamos operaciones legales. Como pueden ver, nuestro plan está compuesto por diferentes áreas de estudio que ofrecen una mayor especialización, interdisciplinariedad y un aspecto global, pero también dado una importancia a lo que pasa en nuestra región y en nuestro país. Los cursos están diseñados para dar respuesta a la complejidad que caracteriza a las relaciones jurídicas que se suscitan en las áreas de estudio denominadas gobernanza, regulación y negocios, regulación y desarrollo de infraestructura, sistema financiero, derecho, ciencia y tecnología, que ahí dentro entraría el derecho informático. ¿Cuáles son las características? Pues bueno, la maestría es trimestral, son 14 materias, tenemos un horario nocturno de seis y media a nueve y media de la noche y ya lo había comentado, es interdisciplinaria y global. Como pueden ver, ahí están diez de las materias obligatorias de la maestría. Según las necesidades de cada curso, se analizan dentro de cada una de ellas temas de ética, derecho internacional o análisis de derecho comparado, responsabilidad contractual y extracontractual, políticas públicas y en las que lo permitan herramientas de análisis de datos. Además de que tomamos al impacto digital como un eje articulador en algunas materias como por ejemplo regulación y competencia económica. Como pueden ver, estas diez materias son las obligatorias de la maestría y ahí hay dos bootcamps. Estos bootcamps están diseñados que son un regalo de la escuela, están diseñados para nuestros alumnos para generar un balance y equilibrio entre los alumnos. Hay un bootcamp en ciencias computacionales, en fundamentos en ciencias computacionales y otros sobre métodos cuantitativos. Como pueden ver, la currícula es especializada, interdisciplinaria, estratégica y clara en su objetivo de generar que nuestros alumnos alcancen el mejor posicionamiento en un mercado que se integra por una más amplia variedad de perfiles profesionales. Ahora, tenemos tres áreas de salida. Eso quiere decir que de las 14 materias, cuatro son optativas. Las optativas están diseñadas para que cada uno de los alumnos pueda elegir su propio track de salida dependiendo de su interés y de la manera en que se quieran especializar. Por ejemplo, en el sistema financiero, algunas de las materias son regulación en operaciones bancarias y bursátiles o regulación y estabilidad en el sistema financiero. En el caso de infraestructura, tenemos algunas materias de planeación, programación, evaluación y administración de la infraestructura, así como financiación de proyectos. En el caso de Legal Tech o derecho informático, tenemos analítica jurídica, regulación comparada de inteligencia artificial, protección de datos y ciberseguridad, innovación tecnológica en el derecho público y en el derecho privado. El tecnológico de Monterrey busca integrar en todos sus programas, no solamente en la maestría en derecho, en todos sus programas de posgrado a una nueva generación de estudiantes que hayan concluido la licenciatura, pero que se distingan por ser personas talentosas, entusiastas y comprometidas con el desarrollo de su entorno y con el bienestar de la sociedad. Específicamente en la maestría de derecho, buscamos profesionistas, no solamente abogados, profesionistas que busquen adquirir herramientas jurídicas, tecnológicas y cuantitativas para incorporar una importante ventaja competitiva a su perfil y a su negocio. Tenemos, entre algunos ejemplos, pueden ser firmas de abogados, start-ups, todas las personas que están iniciando start-ups, el sector público en sus tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, consultorías, etc. Algunas de las competencias de egreso, que esta es como la parte más importante, las competencias de egreso tienen que ver con ser agente de cambio, ¿qué quiere decir ser agente de cambio? Tiene que ver con el uso y adopción de herramientas tecnológicas y cuantitativas para aprender a resolver problemas jurídicos. Tiene que ver con aprovechar la tecnología para llevar a cabo operaciones legales eficientes. Se trata de adquirir un mindset digital y cuantitativo dentro del sector legal. Hay un gran nivel de especialización e interdisciplinariedad que permite un mejor posicionamiento en el mercado. Van a obtener herramientas para poder minimizar la incertidumbre y poder tomar decisiones fiables con base en un conjunto de datos. Van a aprender a diseñar, implementar y evaluar estrategias desde el punto de vista jurídico, analizar problemas jurídicos desde una perspectiva crítica, ética e interdisciplinaria y conocer herramientas de análisis de datos para la aplicación efectiva del derecho. Como pueden observar, pues el aterrizaje metodológico en la enseñanza del derecho es lo que nos hace únicos. Y antes de terminar, pues evidentemente no puedo dejar de agradecer a Alejandro Poiré, a Adolfo de Unanue porque hagan esto posible, pero especialmente quiero agradecer a la doctora Josefina Cortés porque ella es la autora inicial y la autora intelectual en la construcción de esta maestría que ahora estamos presentando con este enfoque. Y antes de pasar al seminario, otro aspecto importante en nuestro programa es el ecosistema legal que se está generando para dar respuesta a la transformación del sector legal. Y es que además de nuestra maestría en derecho, hemos creado un Legal Tech Lab que se lanzará el próximo mes, les estaremos mandando las invitaciones. Y bueno, de la mano con la maestría en derecho, estarán nuestros seminarios en regulación y competencia como un componente fundamental de la maestría. ¿Y por qué es fundamental? Porque se trata de construir el conocimiento en un espacio dinámico que permita profundizar o actualizar un aprendizaje por medio del debate, ¿no? En un formato distinto al tradicional dentro del curso. Entonces, así que cedo la palabra a Josefina Cortés, a nuestra decana asociada de la Escuela de Ciencias Sociales, para que nos pueda platicar un poquito del seminario de regulación y nos pueda presentar como se debe a Eduardo Pérez Mota. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Gracias. Muchas gracias, Ailín. Hace unos días tenía ocasión de presentar un texto de una materia que me apasiona y es el derecho administrativo y decía hoy es un buen día para el derecho administrativo. Pero, escuchando todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo, el ejercicio intelectual, todos los actores involucrados en que al día de hoy pudiera presentarse ya oficialmente la maestría, creo que debo concluir que hoy es un gran día para el derecho. Y es un gran día sin duda alguna para nuestro país porque esta maestría, Ailín, sin duda alguna, Eduardo, nos ofrece la posibilidad de seguir formando profesionales del derecho pero no los profesionales del siglo XIX ni del siglo XX, los profesionales que requiere el siglo XXI y que prepara además puentes para nuevas generaciones que participan justamente como profesionales del derecho pero hay que decirlo, de un derecho en donde se nos muestra un sistema jurídico de textura abierta, un sistema jurídico que es capaz de generar puentes de diálogo, reflexión con otras disciplinas y que como bien lo decía Ailín, finalmente la efectividad, la legitimidad de este sistema jurídico va de la mano y requiere en mucho de abrir justamente estos espacios de reflexión. Entonces, felicitaciones, al contrario, este es un esfuerzo de muchas personas y de mucho tiempo y a todas ellas muchas gracias. adicionalmente, creo que es importante situar el seminario de regulación y competencia a través de la pregunta de qué buscamos con el seminario y creo que también ha señalado algo muy importante, la formación para el tecnológico de Monterrey no se agota en las aulas, la formación en el tecnológico de Monterrey para nuestros alumnos tiene que ver justamente con hacer los actores de cambio y para poder ver en ellos la posibilidad justamente transformadora que estamos buscando, el emprendimiento, la comprensión de la realidad social, esto exige sin duda alguna generar una formación que trasciende las aulas y desde luego una formación que tiene una base en sólidas relaciones institucionales y que también invita a actores de cambio de nuestro país a ser parte de este proyecto educativo. Y en ese sentido quiero comentarle a la audiencia y compartirle que en la formación jurídica a lo largo de los años he podido conocer actores de cambio justamente de nuestro país y en ese sentido hoy me entusiasma y genera una especial reflexión el hecho de que este seminario lo abramos con Eduardo Pérez Mota abriendo, digamos, paso a esta reflexión. Voy a dar algunos datos curriculares de Eduardo y justamente lo que creo que es importante llevarnos esta noche es la idea de que una maestría no se agota en las aulas una maestría y la formación de los estudiosos del derecho tiene que ver con transformarlos convertirlos en actores de cambio y darles también la oportunidad de conocer de actores clave en nuestro país que han llevado también adelante la evolución de las instituciones y por qué no hoy decirlo actores claves que han jugado un papel fundamental en el desarrollo del derecho y la competencia en México. Bienvenido Eduardo voy a dar unos datos curriculares y a partir de ahí les cedo la palabra. Eduardo Pérez Mota es socio de SAE Derecho y Economía tiene más de 35 años trabajando en una amplia gama de temas regulatorios competencia económica y comercio exterior fue presidente de la Comisión Federal de Competencia de 2004 a 2013 en 2012 fue designado presidente de la Red Internacional de Competencia Económica que agrupa a 130 agencias de competencia a nivel mundial entre 2001 y 2004 fue embajador de México ante la OMC Organización Mundial del Comercio donde presidió el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio previamente fue jefe de la oficina en Bruselas que llevó a cabo la negociación del TLC entre México y la Unión Europea fue coordinador de asesores del Secretario de Comercio y Fomento Industrial director general de Política Industrial y coordinador de asesores del Subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Eduardo también es miembro de diversos consejos cito algunos es miembro del Consejo de Asesores del American Antitrust Institute de la Conferencia Internacional de Fordham en Nueva York sobre legislación y política de competencia asimismo es miembro del Patronato del Colegio de México y del Patronato del Centro Médico ABC y también debemos mencionar es miembro del Consejo de Administración del Grupo Paisana Eduardo obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios doctorales de la Universidad de California en Los Ángeles ha publicado diversos libros y artículos sobre competencia económica y comercio internacional bienvenido de nueva cuenta adelante Eduardo muchas gracias muchas gracias por esta invitación es un honor es un privilegio estar aquí en el TEC en el TEC de Monterrey agradezco mucho la invitación en primer lugar Alejandro para arrancar este nuevo programa y la verdad es que yo creo Ailín que este es un extraordinario programa francamente viendo ya los detalles y sobre todo recordando la historia que tiene uno en el trabajo en el sector público en el sector privado creo que la relación del derecho con toda esta gama de especialidades la economía la economía digital la infraestructura es importantísima es importantísima y se tiende a olvidar a veces no se toma en cuenta la verdad es que los abogados finalmente tienen una interacción natural del día a día con distintos especialistas en diferentes en diferentes áreas y que les den esta formación en el TEC me parece una idea realmente extraordinaria la verdad los felicito y les deseo la mejor de las de las suertes en este en este gran proyecto francamente creo que es de lo mejor lo más interesante que yo que yo que yo he visto y seguramente les va a ir muy muy bien porque van a formar gente que va a ser muy muy efectiva muy eficaz y además muy fácil de poder interactuar en el mundo ya profesional permítanme platicarles un poco de por qué cómo se nos ocurrió este este seminario fue una tuvimos una serie de conversaciones Ailín Josefina y yo y y voy a ser voy a ser muy cándido yo creo que lo que estamos viviendo en estas en estos últimos años en México ha dado lugar a una gran discusión y no me estoy refiriendo solamente a lo que ha sucedido en esta administración en las últimas administraciones y las decisiones de política pública pues han llevado a muchas discusiones a mucho análisis y a mucho intercambio pero y la razón principal de este de hacer este ejercicio es que la mayoría de esas discusiones las acaba teniendo uno entre los colegas entre los amigos entre los especialistas y acabamos siendo pastores de la misma religión intercambiando ideas y análisis sobre lo que está sobre lo que está pasando y francamente yo creo que es fundamental acercarse a los jóvenes y platicar con ellos y hacer un análisis como como bien decía Alejandro un análisis serio un análisis bien sustentado sobre los efectos y sobre el impacto de las decisiones que se están que se están tomando y yo creo que eso es precisamente lo que está motivando lo que nos motiva a este a este trabajo y además estar cerca de dos extraordinarias abogadas como como Josefina y Ailín pues es un es realmente otro motivo de privilegio adicional a mí me tocó trabajar de cerca con Josefina además ella estuvo literalmente en los detalles de muchas de estas reformas que hoy se están modificando en la sustancia y es una conocedora muy profunda digamos de esa relación del derecho por lo menos el derecho y la economía que es importantísimo y fíjense como el hecho de que hoy tengamos en el poder judicial que hoy ya tengamos jueces especializados tribunales colegiados especializados en temas de competencia telecomunicaciones pues es precisamente una muestra de la importancia de esa de esa relación que tiene el derecho por lo menos en esa parte con la economía cuando estamos hablando de regulación y competencia entonces permítanme compartir con ustedes una serie de reflexiones que yo las voy a ver como un inicio como el inicio de este de este seminario y el objeto es que podamos tener sesiones específicas con gente especializada que nos venga a platicar sobre distintos sectores yo voy a hacer una pasada general de temas de competencia voy a dar una entrada sobre el análisis de algunos de esos sectores pero después vamos a tener la presencia de personas que estuvieron literalmente involucradas en la formación de estas políticas en el diseño de estas políticas públicas y que van a poder compartir con ustedes con los alumnos pues todas estas reflexiones este análisis y poder evaluar digamos cuáles han sido los resultados de esas políticas y qué es lo que esperamos de las decisiones más recientes de la actual de la actual administración pues yo quisiera entonces dividir esta esta presentación básicamente en en cuatro en cuatro grandes secciones vamos a hablar sobre derecho y economía sobre realmente regulación y competencia económica y en la primera sección tenemos que entrar antes que nada a ver por qué realmente son importantes los mercados por qué una economía de mercado es la que genera los mejores es la que provoca los mejores beneficios para la sociedad y por qué es importante verla como un digamos como una referencia como una referencia que requiere obviamente decisiones específicas de acuerdo a las condiciones concretas de los diferentes mercados entonces la primera la primera parte será esa la segunda vamos a referirnos a los reguladores o sea qué 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 significa por qué por qué tiene que haber por qué debe haber reguladores cuál es el objetivo de un regulador cuáles son sus principales su misión y cuáles son los mejores diseños o las distintas opciones de diseños en la parte regulatoria de los de la operación de los reguladores y qué ventajas o desventajas puede tener uno u otro tipo de diseño en la tercera sección pues ya hablaremos específicamente sobre la competencia y la eficiencia en los mercados cuáles son los instrumentos que tiene la la autoridad de competencia o las distintas autoridades de competencia o las autoridades sectoriales los reguladores sectoriales para promover una mayor eficiencia en los en los mercados y al final yo quisiera hacer una referencia a la situación actual digamos a la crisis que hemos estado viviendo en estos más de año y medio esta crisis de salud y ver cómo puede responder o cómo pueden responder las autoridades de competencia y cómo han respondido a nivel internacional las autoridades de competencia ante esa realidad que además es una realidad que pues nos ha llevado mucho más tiempo del que muy probablemente esperábamos y seguramente nos va a llevar todavía un poco más del que quisiéramos entonces básicamente esa es la estructura de lo que yo quisiera digamos de las reflexiones que yo quisiera compartir con ustedes y déjenme empezar ¿por qué? ¿por qué los mercados? o sea ¿por qué? al final del día ¿por qué la referencia de la operación de una economía son los mercados? o sea ¿por qué es bueno tener una economía de mercado? y esas cosas son conceptos muy básicos pero que muchas veces los tiende uno a olvidar y al final del día yo les voy a decir que yo creo que los buenos economistas son los economistas que aprendieron y que digamos captaron capturaron en todos sus cursos algo que es muy fundamental y muy muy básico que es el sentido común económico entonces los efectos de vivir digamos en una en una comunidad donde donde la operación es a través de los mercados se da a través de los mercados pues son 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 bastante lógicos ¿no? es es obtener los mejores precios tener las mejores opciones tener la la mayor calidad de los de los servicios la competencia entre los distintos jugadores las diferentes empresas en búsqueda de de ofrecer y ganar un mayor espacio una mayor participación en el mercado significa el reto de ofrecerle al consumidor el mejor servicio los mejores precios el mejor servicio postventa y tener la creatividad para estar generando nuevos productos constantemente y creo que lo que lo que mencionaba el link por ejemplo de cómo esta realidad que hemos vivido la realidad de la tecnología la economía digital pues nos ha abierto opciones y disrupciones en los mercados que son importantísimas y eso es precisamente la importancia de 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 la creatividad del empresario para poderse ganar al consumidor ofreciendo algo mejor de lo que sus competidores pueden pueden ofrecer y esto a qué nos lleva pues nos lleva a que tengamos eficiencia en la economía nos lleva a que hay una mayor productividad en los mercados esto es la la mejor promoción del del crecimiento económico es lo que ofrece oportunidades de trabajo las oportunidades de inversión que generan oportunidades de 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 trabajo cada vez mejor mejor remuneradas y es lo que mejora también y da mejores opciones para para la distribución una mejor distribución del ingreso en algunas ocasiones pues hay que tener obviamente combinación combinado con las políticas públicas las políticas de mercado pues decisiones muy importantes en política social que complementen y que mejoren y que aumenten la participación y la cantidad de las personas que pueden este incorporarse digamos a poder votar en los diferentes mercados ¿cuál es la esencia desde el punto de vista jurídico de la de la competencia en nuestro país? pues básicamente pues el artículo 28 constitucional que curiosamente es uno digamos es el origen de la promoción de la competencia en los diferentes mercados y curiosamente es uno es 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 tan antiguo prácticamente o más que el Sherman Act que se considera uno de las de las cuerpos jurídicos más antiguos que promueven la competencia lo que pasa es que tardamos muchísimos años a partir de la de colocar la digamos en el texto constitucional la importancia de prohibir los monopolios tardamos muchos años en poder diseñar digamos la ley la ley reglamentaria que precisamente reglamentaba este artículo el 28 el 28 constitucional y ese y ese artículo otorga facultades pues a órganos que son autónomos como es el Banco de México como es la Comisión Federal de Competencia el Instituto Federal de Telecomunicaciones les da precisamente les da la posibilidad y les abre la posibilidad de operar de una manera autónoma de una manera independiente en su toma en su toma de decisiones y en un momento vamos a platicar con más detalle de los de los reguladores pero también también este artículo establece excepciones y dice qué sectores qué áreas qué actividades económicas no van a estar sujetas a esa prohibición a esa reglamentación de la promoción de la competencia y donde sí puede haber monopolios que son constitucionalmente válidos y ahí tenemos casos como funciones del Estado como transmisión y distribución de energía eléctrica la parte de transmisión y distribución pues claramente está separada de las reglas de competencia él la actividad del correo por ejemplo es una actividad solamente es una función que corresponde al Estado y es un monopolio ahora realmente cuando empieza uno a ver esto es un monopolio como el correo pues se da uno cuenta que precisamente esa falta de incentivos a la productividad y a la eficiencia es lo que nos lleva a tener un servicio de correos que ya la mayoría de la gente ya prefiere no utilizar por no ser precisamente un servicio muy eficiente y la ley ha abierto espacios para que muchas empresas privadas participen y ofrezcan este tipo de servicios pero que no son considerados estrictamente correos y eso ya digamos implicó una actividad bastante creativa de parte de los empresarios que ofrecen estos servicios privados y que son bastante más mucho más eficientes que los servicios de correo del Estado pero bueno ya platicaremos con más detalle de todo esto y déjenme pasar a hablar un poco sobre los reguladores y aquí este vamos a hablar sobre los reguladores en temas económicos y aquí yo creo que vale la pena distinguir dos tipos dos clases de reguladores reguladores que tienen una cobertura general y otros reguladores que tienen una cobertura sectorial o sea que operan para ciertos sectores muy específicos la Comisión Federal de Competencia Económica por ejemplo pues es quizá uno de los reguladores que en materia de competencia pues tienen una mayor cobertura porque cubren prácticamente todos los sectores con excepción de telecomunicaciones que a partir de 2013 lo ve el Instituto Federal de Telecomunicaciones todos los demás y las excepciones obviamente que establece el propio 28 Constitucional todos los demás los ve y los analiza y son parte de la misión de la Comisión Federal de Competencia Económica que por cierto está aquí está aquí muy cerca unos pasos precisamente de este de este plantel de aquí del TEC de Monterrey Banco de México a pesar de que aquí Banco de México puede uno verlo como un un regulador que está en el sector financiero tiene un espacio que es bastante más amplio que tiene un impacto sobre básicamente todos los sectores porque en el momento que es el regulador de la política digamos el que diseña la política monetaria del país el impacto que tiene sobre las variables macroeconómicas pues le pega prácticamente a todos los mercados entonces ahí me gusta realmente incluirlo dentro de este dentro de este espacio de un regulador más de carácter de carácter general económico de carácter general y luego reguladores sectoriales pues tenemos varios ejemplos ¿no? está la Comisión Reguladora de Energía la Comisión Nacional Bancaria de Valores la CONSAR que es un regulador de pensiones para el retiro tenemos algunos más específicos más más aterrizados en el sector transporte como es la Agencia Reguladora de Transporte de Ferrocarriles ¿no? o la Dirección General de Aeronáutica Civil que son digamos que son reguladores que están en el espacio económico que tienen una digamos una participación mucho más técnica cada uno de ellos o sea todos tienen una cobertura muy técnica el Instituto Federal Telecomunicaciones obviamente importantísimo también dentro del sector telecomunicaciones este y hay algo que distingue a estos reguladores que es el diseño el diseño institucional y este es un tema importantísimo la verdad y muchas veces se tiende se tiende a no se le da la importancia que tiene al diseño institucional de un regulador y eso creo que puede hacer la diferencia de la operación y de la eficiencia de los reguladores económicos en general los reguladores económicos tienen una característica importante yo diría que todos los reguladores en general sean económicos o no digamos porque tenemos otros reguladores que no son económicos como el instituto nacional electoral por ejemplo el INE es un regulador del ámbito político y además tiene mucho que ver con la competencia en ese sector que es como la madre de todos los sectores porque realmente si tenemos competencia y tenemos democracia pues realmente en la medida que tengamos más competencia en el ámbito político pues tenemos un sistema que tiene mucho más democracia y eso tiene un impacto sobre todo en la vida económica y política y sociales de cualquier país y tenemos otros reguladores que no son económicos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ejemplo es un regulador que tiene que ver con temas de derechos humanos específicamente y así existen otros reguladores pero lo importante es que estos reguladores ¿por qué tienen que ser independientes? y es la pregunta que uno se hace naturalmente ¿no? o sea ¿cuál es la lógica de que los reguladores sean independientes? la lógica es muy sencilla muy sencilla conceptualmente el problema a veces es hacerla operar ¿no? es verla operativamente pero la lógica de que sean independientes es que el regulador realmente su único su única misión es cumplir con la ley que le corresponde con la ley sectorial con la ley de competencia con la ley de telecomunicaciones con la ley de energía pero desde un punto de vista técnico no político y eso es lo que es fundamental pero incluso el Instituto Nacional Electoral el INE pues también debe ser estrictamente su trabajo es cumplir con la ley con las leyes electorales no diseñarlas para eso están los órganos políticos y entonces estos es fundamental que estos reguladores tengan realmente un espacio de independencia en su toma de decisiones porque eso además le da certidumbre jurídica a los jugadores económicos o a los jugadores que están en ese mercado que está siendo regulado por estas por estas agencias o estas instituciones y aquí por lo menos aquí en México lo que tenemos en la parte de reguladores económicos son dos tipos de independencia una autonomía completa que es la autonomía constitucional que la tienen algunos de los reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones la Comisión Federal de Competencia Económica o el propio Banco el Banco de México el Banco de México yo considero como el padre de todas las instituciones reguladoras es el que lleva digamos además ha sido de alguna manera un semillero de generación de capital humano a muchos otros reguladores económicos es un digamos yo considero que si es una institución que está muy por encima en cuanto a la antigüedad y a la consolidación que muchos otros reguladores pero entonces fíjense como hay algunos que son completamente autónomos y otros que son independientes pero que son parte del Poder Ejecutivo unos menos independientes que otros la verdad es que uno quisiera que todos tuvieran el mismo nivel de independencia para tomar sus decisiones estrictamente técnicas por ejemplo la la agencia reguladora del transporte de ferrocarriles está dentro de una subsecretaría está dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Comisión Reguladora de Energía es es una es un órgano que está digamos dentro del del Ejecutivo tiene una digamos tiene independencia tiene independencia técnica y independencia administrativa pero nosotros vemos que en uno de los elementos que le da una independencia real o no a los reguladores tiene mucho que ver con que en el diseño institucional tengas mecanismos técnicos de decisión sobre los comisionados o sobre las autoridades que toman las decisiones en el caso del Banco de México pues los gobernadores el gobernador los subgobernadores en el caso de la comisión de competencia el Instituto Federal de Telecomunicaciones los comisionados o en el caso de la de la CRE de la Comisión Reguladora de Energía también los los comisionados que forman parte de ella y y y esto es lo que a pesar hay algunos reguladores que no tienen la autonomía digamos la autonomía que le da la constitución pero si tú si los mecanismos para seleccionar para escoger a los comisionados son mecanismos técnicos pues eso les da ya naturalmente una mayor independencia en su toma de sesiones son mecanismos políticos o sea si finalmente el jefe del ejecutivo escoge a la persona que va a ser más cercana a su a su a su política pues entonces él pierde la esencia el el regulador de esa independencia y de seguridad y de ofrecer seguridad jurídica a los a sus regulados y esto es un tema la verdad es que es un tema muy importante y y vale la pena tenerlo tenerlo muy en cuenta déjenme tratar de pasar aquí tenemos un poco más de detalles y aquí no no me voy a detener ya mucho ya estuvimos platicando de esto Banco de México pues es un es un es un órgano autónomo constitucional con su junta de gobierno que es la designación de los comisionados una designación presidencial que requiere una ratificación una ratificación del senado pero fíjense por ejemplo el caso de la comisión federal de competencia económica es un organismo autónomo constitucional por una parte tiene un pleno de siete comisionados y la designación de cada comisionado es una designación técnica se forma una comisión ad hoc que está formada por el propio gobernador del Banco de México el presidente del Inegi cada vez que va a cambiar un comisionado hacen una convocatoria pública cualquier persona que quiera ser miembro que quiera ser comisionada comisionado en la COFESE puede participar y hay dos filtros un filtro curricular que muestra que tienen experiencia en la materia y un filtro técnico es decir hacen un examen y de esos que pasan el examen se escoge a un mínimo de tres y un máximo de cinco que son las cinco mejores o las tres mejores calificaciones y esa es la lista que se le da al presidente para que el presidente escoja cualquiera de esos tres o cinco y pase a ser ratificado por el Senado de la República por una mayoría calificada entonces eso le da fíjense como eso le da a la Comisión Federal de Competencia Económica un valor fundamental y este mismo mecanismo opera para la Instrucción Federal de Telecomunicaciones hace que realmente las personas que toman estas decisiones sean personas que tienen la formación el conocimiento técnico para para poder aplicar la ley de competencia la ley de competencia económica o o bien digamos las decisiones que toma de carácter técnico o de competencia el Instituto Federal de Telecomunicaciones pero fíjense como entonces aquí tienes esta combinación de una autonomía que es constitucional con un mecanismo de selección técnico que le da seguridad jurídica a los regulados seguridad jurídica en el sentido de que se va de que va a haber una interpretación técnica en cuanto a las decisiones que tome que tomen estos estos reguladores y eso hace una diferencia muy muy importante porque el peor de los mundos es tener un órgano que sea autónomo constitucional pero que los mecanismos de selección de los comisionados o de las personas que toman las decisiones sean mecanismos de selección totalmente políticos porque entonces es una autonomía que no se va a ejercer como tal no necesariamente se va a ejercer como tal y luego también esto combinado con el hecho de que tú no puedes digamos no puedes cambiar o no puedes hacer renunciar a ninguno de estos comisionados a menos que puedas tú demostrar que cometieron una falta grave a la ley respectiva a la ley de competencia a la ley de telecomunicaciones según sea según sea el caso eso es lo que le da esa autonomía y es por eso la importancia de que estos reguladores sean autónomos para y debo decirles para para muchos jefes del ejecutivo y no nada más de esta administración este ha sido un tema un tema que no no les satisface o sea prefieren han preferido muchos de ellos unos de manera más pública como el actual jefe del ejecutivo que otros pero no precisamente conviven felizmente con esos órganos que son tan independientes porque muchas de esas decisiones a veces no son las mejores decisiones políticas pero precisamente lo que tú necesitas es que sean órganos estrictamente estrictamente técnicos y es un tema realmente es un tema perdón que me tenga un poco más de tiempo en esto pero realmente es un tema muy importante y de una vez o sea yo sé que tenemos un tiempo limitado para esta primera para esta primera exposición yo le pediría a Josefina y Lín que si es necesario podamos hacer una una segunda digamos un segundo evento también introductorio de esta naturaleza antes de entrar a los temas a los temas sectoriales y no sé cómo sería la sesión de preguntas y respuestas y la dejamos hasta el final o quisieras podríamos comenzar digamos con algunas preguntas y continuar porque yo creo que si la dejamos al final a lo mejor pierde bueno ya tenemos ahorita unas preguntas la primera es con qué mecanismos legales podemos asegurar la competencia económica en la era digital bueno esa es una esa es una muy buena muy buena pregunta porque el tema el tema digital es es un reto importantísimo para la para la aplicación de la de la ley de competencia ¿por qué? porque es un reto o sea ¿cuáles son los instrumentos? pues los que tiene la ley federal de competencia económica digamos y aquí habría que ver qué parte de la economía digital es le corresponde a las decisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y qué parte de la economía digital le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones ha habido diferencias entre estos dos órganos de quién decide qué y en muchas ocasiones pues se han visto en la necesidad de llevar esas preguntas de quién decide qué al ámbito judicial es decir a los propios tribunales para que ellos les ayuden a definir cuál es el ámbito de acción que corresponde a cada uno de ellos pero es la ley la propia ley de competencia económica el instrumento para aplicar digamos la competencia en los mercados digitales ahora son mercados que también deben estar sujetos a elementos regulatorios ¿no? y ese es otro tema importante y en eso nos vamos a concentrar también en este seminario hay sectores que les llamamos sectores regulados sectores donde tienes que tener una mayor participación regulatoria un diseño regulatorio que complemente las decisiones que se toman digamos con el instrumento de la Comisión de la Ley Federal de Competencia Económica y esos sectores esos sectores regulados normalmente tienen ciertas características que algunas corresponden precisamente a los sectores de la economía digital son economías tienen grandes economías de red economías de escala muy importantes y eso ¿qué significa? que son sectores donde va a haber pocos jugadores donde va a haber pocas empresas o sea no podemos pensar no podemos imaginar que en telecomunicaciones en telefonía móvil tengamos el mismo número de jugadores que tenemos digamos en 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 los servicios de 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 comercio al mayoreo o los menudistas ¿no? digamos las tiendas tiendas de abarrotes acá tenemos grandes economías de red y ¿qué quiere decir eso? que para poder ser eficiente para poder ofrecer buenos servicios a mejores precios pues tú tienes que tener una cantidad importante de 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 consumidores dentro de tu red y normalmente si nosotros vemos por ejemplo en Estados Unidos que es una economía enormemente digo mucho mayor a la economía mexicana vean el número de jugadores el número de empresas que están en el en la telefonía móvil son pocas empresas son son cuatro cinco empresas y son y si vas a Europa es lo mismo en México obviamente también tienes tres empresas que son las las principales este jugadoras en ese en ese sector y difícilmente vas a tener muchas más y ahí es donde entonces tiene sentido la el tienes que regular porque tienes que asegurarte que estos sectores y estos mercados que son mercados con una composición de muy muy pocas muy pocos jugadores muy pocas empresas peleándose por dos consumidores tienes que asegurarte que funcionen de la manera más competitiva posible entonces perdón y ahí ahí viene y ahí viene un tema muy importante en economía digital son economías son empresas muy grandes ¿no? cuando ves Amazon son plataformas enormes y la pregunta es ¿qué debes de hacer en esos casos? o sea tienes que regular y si tienes que regular ¿cómo tienes que regular? para no distorsionar y tampoco reducir y pegarle al tamaño de una empresa que necesariamente tiene que ser muy grande para ser para ser eficiente ¿hay barreras o no? ¿hay barreras de entrada? ¿cuáles son los problemas para poder competir en ese en ese en ese mercado? ¿cuáles son los beneficios de tener esas empresas muy grandes en ese mercado que te ofrecen mejores precios y mejores productos? y un poco de la mano con esto último que acabas de decir que es como un tema que a mí me llama mucho la atención es ¿cómo se van a tener que redefinir algunos principios de la competencia o sea que definían competencia económica antes de la digitalización sobre todo en plataformas digitales que pueden generar un valor en la innovación y que empiezan a surgir otra serie de principios que antes no se tomaban en cuenta pero que no se pueden dejar de ver porque eso podría generar pues no innovación no emprendimiento como se va disrumpiendo todo entonces porque son digamos de múltiples lados puede ser no solamente de dos puede ser de cuatro puede ser de tres entonces ¿cómo podemos hacer en ese sentido cómo se van a redefinir los principios que creo que deberíamos hacer un seminario como sobre la redefinición de los principios de competencia económica cómo se van a adecuar ¿no? para la nueva realidad para poder regular o no plataformas digitales pero es que yo creo que la propia la misma ley de competencia te da esos elementos lo que pasa es que ya estás entrando a una aplicación más compleja de la propia ley o sea lo que ha pasado con muchas de esas plataformas es que son instrumentos disruptivos o sea son mercados a los que nos habíamos acostumbrado a vivir con ellos en una forma y con mecanismos muy distintos o sea cuando vemos por ejemplo el impacto de Uber de Cabify de Edidi en el transporte de personas ¿no? este y pensamos hace pocos años cómo operaba con los taxis bueno obviamente en el momento que aparecen esas plataformas pues los taxistas dicen oye es que este quiero que lo regules como me regulas a mí y mucha de la regulación que existía para los taxis ¿no? era una regulación que buscaba darle protección no dabas no había un incremento significativo de licencias ¿por qué? porque los propios licenciatarios se presionaban las autoridades para que no hubiera más competencia y de repente aparece un camino completamente inusitado completamente nuevo de competencia que nadie se había imaginado hasta hace pocos años entonces la pregunta es ¿lo regulas como si fueran los taxistas o más bien debieras desregular a los taxistas para que compitan con mayores en mejores condiciones contra estos nuevos jugadores pero ¿qué es lo que le genera y le ofrece el mayor beneficio al consumidor? el hecho de que tú puedas estar parado en cualquier calle y poder pedir el transporte bueno obviamente pues esto no satisface a muchos de los oferentes de estos servicios y lo que ves es como presionan por ejemplo en muchos aeropuertos no pueden entrar no pueden entrar los operadores de estas plataformas a ofrecer sus servicios porque tienen básicamente pues ahí capturada la zona y tienen y la autoridad lo que hace es buscar los mecanismos de defensa para los operadores que están ofreciendo esos servicios y que los que históricamente ofrecían los servicios pero sí la pregunta es cómo vas a aplicar la ley en ese caso o sea si es ilegal o no es ilegal yo considero que es un tema de regulación al final del día y es un tema de cuál es el espíritu regulatorio que debe inspirar a la autoridad y al final pues yo creo que el espíritu y lo que debe inspirar a la autoridad es el interés público el interés de la mayoría de los consumidores que somos los usuarios y los que necesitamos tener competencia en ese tipo de servicios tenemos otra pregunta que dice cuál sería el peligro de que desaparecieran instancias reguladoras como la COFESE y voy a juntar otra pregunta si una iniciativa de modificación constitucional elimina dos agencias reguladoras como por ejemplo la comisión reguladora de energía o la comisión nacional de hidrocarburos por ejemplo no contradice esto el artículo 28 que establece la existencia de estas dos agencias no queda abierta una suerte de contradicción en la constitución bueno ya acabaron siendo tres bueno yo 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 creo que precisamente lo que estás viendo en esta en esta reforma con la desaparición de la autonomía de completa de la independencia que ya de por sí era muy mermada estaba muy mermada pero ahora completa me quedaría completamente eliminada por al pasar a ser parte ya directamente de la secretaría de energía la comisión reguladora de energía pues lo que estás lo que estás haciendo es precisamente eliminando la posibilidad de tener un regulador independiente y se va a volver política la política regulatoria va a ser política política entonces no va a haber una lógica de más que de protección a las empresas monopólicas del estado es como como lo es la lógica digamos de esa de esa de esa reforma pero precisamente ese es el el ejemplo de cómo puedes llegar al extremo de eliminar a un regulador por ejemplo el senace que es un regulador que es el que decide en qué momento se conectan al sistema de transmisión eléctrica los distintos operadores sobre todo cuando tienes generadores independientes que son que son privados imagínate en el momento que ese se nace forme parte de la comisión federal de la comisión federal de electricidad pues realmente quien está decidiendo quién se puede conectar o no y a quién puede desplazar de la competencia en ese mercado pues va a ser la propia comisión la propia comisión federal de electricidad o sea realmente estás llevando al extremo la pérdida de independencia que estos reguladores tenían como vemos en esta lámina o sea la CRE actualmente pues es un órgano desconcentrado es un órgano que los comisionados si es una directa designación presidencial no pasa a propuesta de la Secretaría de Energía ya de por sí ya antes como está ahorita esos cinco comisionados pues realmente pueden no tener la independencia que requieren estos que está establecida en la propia ley reglamentaria al incorporar a la CRE a la Secretaría de Economía pues esa independencia que hoy todavía existe por lo menos en la ley va a desaparecer totalmente y es desafortunado porque esto puede dar lugar a que suceda algo parecido en otros reguladores es como como si tú dijeras pues el INE vamos a pasarlo a la Secretaría de Gobernación ¿no? yo como existía antes pues sí es volver un órgano que debe ser técnico convertirlo en un órgano totalmente político bueno tenemos otra pregunta que va y va mucho de la mano con una que ya contestaste pero ¿qué problemas o limitaciones pueden existir al regular el uso de las múltiples plataformas tecnológicas? bueno es que el problema es que el riesgo si no si no haces una regulación que esté muy bien diseñada muy bien armada y que no el riesgo es que puedas generar distorsiones en ese mercado que impidas que esas empresas tengan un crecimiento natural que beneficie a los consumidores o sea yo creo que lo ideal es que exista digamos que estén las puertas abiertas que no haya barreras a la entrada para estas industrias el problema es que para poder entrar ya una vez que tienes las primeras plataformas ya desarrolladas pues es más difícil porque es lograr tener el tamaño mínimo para ser eficiente pues te lleva tiempo y es complicado y eso se puede volver la propia inversión que requieres se puede convertir en una barrera de entrada entonces es un tema complejo y es un tema que precisamente vamos a ver con mucho más detalle porque la idea es que tengamos sesiones precisamente sobre telecomunicaciones y donde podamos discutir con mucho detalle exactamente este tipo de problemáticas ¿Alguien en el público quiere hacer alguna pregunta? Ahí tenemos un alumno de la maestría en derecho que quiere preguntar Buenas noches desde su perspectiva ¿Cómo se debería abordar la nueva regulación de los mercados emergentes como son las de las criptomonedas tomando en consideración la posición de Banco de México? ¿Los mercados emergentes como cuáles? ¿Perdón? Como criptomonedas o los activos virtuales Bueno ahí yo creo que también tienes un reto importante ¿No? de cómo utilizar las nuevas plataformas electrónicas y tienes que asegurar que tengas digamos una regulación que le dé que le dé la seguridad a los ahorradores pues de que no van a digamos de que no van a desaparecer de repente sus ahorros y van a tener pérdidas por empresas que realmente no están no tienen digamos los soportes y la seguridad de 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 del cumplimiento de sus obligaciones con los ahorradores y con los empresarios que estén que estén alineados o se acerquen al uso de esos servicios entonces si necesitas regulaciones que te que le den seguridad a los usuarios como las tienen los 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 bancos digamos las instituciones financieras que no que son digamos no necesariamente fintechs o empresas que están relacionadas con las plataformas directamente entonces si tienes que tienes que buscar un mecanismo que le dé la flexibilidad para que estas empresas operen y puedan competir con las otras instituciones por una parte pero por otro lado también que ofrezcan que ofrezcan la 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 seguridad que deben que están ofreciendo también y que tienen que ofrecer las otras las instituciones bancarias tradicionales muchas gracias pero si son los retos realmente es parte de los retos del diseño regulatorio que debes de tomar en cuenta y dicho vamos a tener también una sesión sobre el sector financiero que nos va a permitir entrar a mucho detalle en este sector ¿alguien más tiene aquí una pregunta en el público? ¿no? creo que ¿quieres seguir con la exposición? tenemos unos diez minutitos más ok bueno yo quisiera pasar digamos ya ya vimos por qué la importancia de los mercados ya vimos por qué la importancia y la naturaleza el diseño y la lógica digamos de la existencia de los reguladores de los reguladores económicos y ahora quisiera entrar un poco más a detalle a lo que es el tema de la competencia económica y la eficiencia de los mercados y cuáles son esos instrumentos que tiene principalmente la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones que es el que digamos aplica la ley de competencia en telecomunicaciones ¿qué instrumentos tienen para promover una competencia vigorosa y lo cual nos va a llevar a una mayor eficiencia en los distintos en los distintos mercados donde se aplican estas estas leyes entonces realmente si nosotros vemos en particular la Comisión Federal de Competencia Económica y esto aplica también para el Instituto Federal de Telecomunicaciones la mayoría de todo esto que vamos a hablar ahora aplica para el Instituto Federal de Telecomunicaciones nada más que el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo hace en el sector telecomunicaciones antes antes de 2013 todas las decisiones en materia de telecomunicaciones también le correspondían a la comisión a la comisión de competencia y repito aquí parte de esa y esto se venía a venir se veía a venir desde 2013 en el momento que se dio esta esta separación era lógico que el desarrollo de toda esta tecnología y la economía digital el desarrollo de la economía digital pues nos iba a llevar a tener a poder definir de manera cada vez más compleja esa raya entre qué le corresponde a quién a cuál de las autoridades porque al final del día el hecho de que una plataforma sea un instrumento para ofrecer un servicio un producto eso realmente el mercado relevante del que estás hablando pues puede ser e-commerce puede ser comercio puede ser comercio de bienes servicios y al final pues eso ya le corresponde a la comisión federal de competencia estás hablando de lo que es ya son los digamos los algoritmos ya más específicos de la de la plataforma y de la de la economía digital pues ahí ya estás hablando de áreas que le que le corresponden a nuestro federal de telecomunicaciones por ejemplo no sé contenidos en contenidos en las plataformas este pues eso le corresponde a nuestro federal de telecomunicaciones pero conforme estas plataformas se vuelven cada vez más importantes en los distintos mercados pues también se vuelve más difícil saber quién a quién le corresponde la decisión de qué área pero eso vamos a dejarlo ahorita a un lado y vamos a ver cuáles son los principales instrumentos fíjense cómo tenemos cuatro hay cuatro cuatro áreas de instrumentos de aplicación de la ley de competencia que y cada uno de ellos es muy importante el primero es control de concentraciones este este es este es un instrumento digamos es el único instrumento de carácter preventivo que tiene la ley de competencia es el único instrumento que ve hacia adelante que ve cuál es el impacto de una operación de una fusión de una adquisición de una empresa por otra todos los otros instrumentos normalmente ven la historia o sea ven por ejemplo en el caso de investigaciones de prácticas monopólicas ahí tienes dos tipos de prácticas una es son las prácticas de lo que le llama la ley las absolutas que es colusión o sea que se pongan de acuerdo los competidores para competir menos o competir bajo ciertas bajo ciertas modalidades que empieza que distorsionan a los mercados y que no le dan las opciones a los consumidores de poder participar en mercados que tienen una competencia mucho más vigorosa o bien el otro tipo de prácticas que son las prácticas relativas que es cuando tienes una empresa que domina en un mercado y que lleva a cabo una serie de prácticas comerciales que lo que buscan es desplazar a los diferentes competidores y cerrarles el paso para tener menos competencia en ese mercado pero fíjense en esas las investigaciones lo que tienes que ver es analizar si esa práctica ya sea absoluta o relativa se dio cómo se dio si efectivamente da lugar a que sanciones a que las empresas sancionadas dejen de hacer esas prácticas pero estás hablando de información del pasado para tomar decisiones hoy en el caso de concentraciones tú tienes que hacer una hipótesis una idea sobre qué es lo que va a pasar en ese mercado si tú dejas que una empresa compre a otra y eso hace que el análisis de concentraciones es un análisis bastante más más complejo porque es digamos es lo que busca prevenir una concentración excesiva en los mercados y por qué queremos prevenir que hay una concentración excesiva en los mercados porque en el momento que tú tengas empresas o una empresa que sea dominante o empresas que sean dominantes en ese mercado la probabilidad de que realicen prácticas anticompetitivas es mayor pero el problema es que no ha realizado esas prácticas y puede ser que nunca la realice pero entonces de manera tú preventiva prohíbes o condicionas o apruebas una concentración es decir una fusión o una y o una una adquisición entonces tienes control de concentraciones investigaciones tienes dos instrumentos que son nuevos relativamente nuevos son instrumentos que no existían antes de 2013 formalmente en la ley y que uno tiene que ver con barreras a la competencia y el otro tiene que ver con insumos insumos esenciales acceso a los a los insumos esenciales estos son mecanismos que no de hecho no todas las autoridades de competencia del mundo los tienen son esos instrumentos no todas las tienen y luego hay un área que es fundamental la competencia pero en decisiones que no le corresponden necesariamente a la comisión o sea decisiones que no son aplicaciones de ley sino que son más bien análisis de los mercados que te llevan a evaluar cuáles son las mejores regulaciones o las regulaciones que promueven mejor la competencia en esos en esos mercados y repito esa abogacía porque tienes que convencer a la sociedad tienes que convencer al congreso tienes que convencer al ejecutivo de que le conviene para ser más eficiente en x mercado cambiar modificar o rediseñar la regulación en ese en ese mercado y esa es una actividad que prácticamente todas las autoridades de competencia del mundo la 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 realizan algunas con mayor eficiencia con mayor eficacia pero esto implica y de esto mucha gente se queja implica pues que la autoridad de competencia esté muy activa revisando las reformas de leyes que están en el congreso el análisis que está haciendo el congreso sobre qué tipo de leyes cómo deben modificar las distintas regulaciones y las distintas leyes y este y bueno pues esto es simplemente abogacía pues es convencer es dar los argumentos suficientes a los distintos jugadores a los que tienen que tomar esas decisiones para convencer si esas decisiones son las decisiones o las regulaciones más adecuadas para promover la mayor competencia en el sector entiendo que ya tenemos poco tiempo no sé si hubiera le abrimos un pequeño espacio para las últimas preguntas sí y pero además quiero que la doctora Josefine no tiene alguna pregunta para yo creo que aprovechemos que el público puede tener preguntas al fin este seminario como lo describimos en un inicio es permanente nos da esta posibilidad de decir oye vimos hoy tres temas concretos la importancia de la política los reguladores los instrumentos pero vamos a seguir avanzando en el conocimiento de lo que es la competencia económica y la regulación así es que si hay preguntas del público adelante ahí podemos a lo mejor cerrar con esta pregunta y si este seminario se va a estar llevando a cabo una vez al mes entonces podemos continuar hay una pregunta nos podría hablar más sobre las sanciones anticompetitivas ¿en qué consisten? ¿quién las regula y quién las ejecuta? las perdón sí sí claro claro ¿cuál sería su balance digamos en los últimos años del papel jugado por estos órganos reguladores que tanto han sido presionados o pueden ser presionados por los actores económicos nacionales o internacionales y la desaparición de estos ¿qué podría significar en términos de competencia bueno no la desaparición pero la absorción de estos en términos de la competencia económica interna y la atracción de inversiones extranjeras? yo creo que es una es una pregunta muy relevante muy importante digamos ¿cuál ha sido el impacto de estos reguladores? yo creo que a ver yo creo que si tú tienes una economía de mercado una economía que al final del día opera como una economía de mercado tienes que tener es importante que tú definas ciertas reglas bajo las cuales ese mercado o esos mercados van a funcionar entonces si tú veamos por ejemplo la historia de la comisión federal de competencia o sea ¿cuándo se crea la comisión federal de competencia? como yo decía al principio el 28 constitucional es uno de los digamos de las piezas jurídicas yo creo que más antiguas en materia de competencia que existen a nivel internacional sin embargo no fue sino hasta 1994 se publicó la primera ley reglamentaria del 28 constitucional que la primera ley de competencia en México y tú te preguntas bueno ¿por qué se publica? ¿o por qué se diseña esa ley en ese momento? en ese momento estábamos negociando nosotros el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá y una de las primeras preguntas que hacían nuestras contrapartes los países con los que íbamos con los que estábamos negociando que dicho sea de paso son de los países que tienen las leyes de competencia más antiguas del mundo porque hay quien dice que incluso la canadiense es todavía más antigua que el Sherman Act pero son leyes que tienen más de 120 años operando ¿no? y seguramente pues una de las primeras preguntas fue oye y en México ¿tienen alguna ley de competencia? ¿quién es la autoridad? y la respuesta pues la respuesta fue pues no se decía pues ¿cómo yo voy a sentar a negociar? ¿cómo voy a tener un digamos un socio comercial que está que es mi vecino además y con el que voy a tener relaciones comerciales de una naturaleza completamente diferente vamos a crear una nueva institución que es precisamente el el tratado de libre comercio que no tenga ni siquiera reglas como para para probar las las fusiones y adquisiciones cuando además muchas de estas empresas ya van a ser empresas crecientemente empresas de inversión extranjera en México ¿no? o incluso y obviamente también darles la seguridad a la inversión nacional de que tú vas a poder entrar a jugar bajo reglas predecibles en ese en ese mercado en el mercado en el mercado mexicano y es entonces ahí donde se crea la 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 ley de competencia la ley de competencia en México entonces realmente tú dices bueno ¿qué pasa si yo elimino? hay ciertos principios que están en el propio tratado de libre comercio y que hablan de que tiene que haber un organismo que se dedique a esto pero no se habla no se habla de mucho detalle de qué tan autónomo o qué tan independiente debe ser este si se habla de algunos principios como la garantía de audiencia ¿no? principios jurídicos que deben tener las autoridades darle la garantía de audiencia a una empresa investigada pues es obviamente muy importante esos principios generales si están establecidos ahí pero yo no me puedo imaginar digamos un país en 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 esta economía global en la que en la que vivimos que no tenga una que no tenga mecanismos para investigar prácticas anticompetitivas de carácter privado que desplacen o que dañen la eficiencia en los mercados o que no tengas mecanismos de análisis de concentraciones prácticamente yo creo que la gran mayoría de los países del mundo la gran mayoría lo tienen unas más sofisticadas unas más establecidas unas más consolidadas y más maduras que otras pero todas lo tienen incluso economías que son consideradas como economías que no necesariamente son economías de mercado y que se discute mucho si lo son o no como el caso como el caso de China pero China tiene una autoridad de competencia también podrás tener discusiones sobre qué tan efectiva es o no pero tiene una ley de competencia y una autoridad de competencia yo sí creo que es un tema muy delicado el no darle la seguridad imagínate que en el momento que se hace una fusión y una adquisición importante en este país no tener reglas muy claras y que finalmente de cómo se va a aprobar o no se va a aprobar esa fusión o que la decisión sea una decisión realmente política tú digas no pues es que yo no quiero que haya empresas extranjeras en este país por lo tanto no les voy a dar la misma oportunidad que le doy a las empresas nacionales pero además el problema no es que sea una empresa extranjera el problema es que esas empresas ya están vinculadas todas o sea muchos de esas empresas pues van a producir insumos que van a utilizar otras empresas que son a lo mejor pura de neta inversión nacional y que vas a a desmoronar cadenas productivas al no tomar esas decisiones de manera de manera eficiente entonces yo sí creo que es un que tiene que tendría un impacto muy digamos un impacto muy nocivo muy negativo para la economía el desaparecer a estas autoridades o el no asegurar que tengan esa independencia ahora tú me puedes decir y con mucha razón oye pero ¿por qué los países nórdicos no tienen la autonomía constitucional que tiene la Comisión Federal de Competencia Económica en México? yo te contestaría pues probablemente no la necesitan porque probablemente los políticos en esos países están acostumbrados a respetar las decisiones técnicas e independientes del ámbito político ¿no? y este y no necesitan tener ya tienen instituciones muy consolidadas y muy maduras que no tienen este este problema y probablemente en México tenemos que ser un poquito más estrictos para asegurar que esa independencia funcione bueno pues aquí tenemos el caso de la CRE como un buen ejemplo ¿no? esa tiene una independencia técnica y administrativa y sin embargo yo creo que hoy la mayoría de los regulados que están en el sector energético pueden sentir que el regulador es un regulador independiente de las decisiones políticas aún antes de que se dé o que se pueda pasar este esta reforma hubo intentos ¿no? y ha habido decisiones que prácticamente están parando y están reduciendo la competencia en el sector energético tanto en electricidad como en hidrocarburos sin modificar las leyes ¿por qué? pues porque tienes reguladores que no necesariamente tienen la independencia y la autonomía que tú requieres para que sean decisiones técnicas y no políticas pero creo que ya nos estamos ya estamos pasando del tiempo pues digo obviamente vamos a continuar en una sesión posterior para terminar estos temas antes de entrar pues obviamente también a los análisis ya sectoriales específicos y la idea pues en el seminario es que veamos de hecho el próximo las próximas sesiones son precisamente sobre sector energético tanto electricidad va a haber una sesión específicamente sobre electricidad va a haber una sesión específicamente sobre hidrocarburos y después entraremos a un tema de telecomunicaciones por personas expertas que son conocedores que a eso se han dedicado muchos años pues muchísimas gracias creo que las preguntas las podemos seguir en twitter así nos siguen y las pueden hacer ahí las podemos contestar ahí ¿no? claro entonces pues muchísimas gracias Eduardo por acompañarnos hoy a abrir el seminario doctora Josefina Cortés muchísimas gracias al contrario gracias por la invitación muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.